¿O venís conmigo a Padules? Ay, ojalá nos pudiéramos ir a Padules ahora con lo bien que se está allí. Ahora se está bien allí en Padules, ¿no? Hay buen tiempo ahora para estar allí. ¿Refresca por la noche? Refresca todavía. Pero por la mañana cuando toca el sol. ¿Por la mañana el sol aprieta? Sí. Bueno, ellos lo saben muy bien porque viven en Padules. Ellos son Josep Lledó y José Jesús Rodríguez. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Forman parte de una asociación. La asociación, a ver si lo digo bien. Bien, Kailash Experience. ¿Lo dicho bien? Cultura y salud, correcto. Cultura y salud. Perfecto. Ah, cultura y salud. Sí. Es la coletilla que le falta el nombre. ¿Por qué en Padules es un nombre tan extraño? No, a ver, no te rías, claro. En Padules, pues no sé. Asociación Amigos del Olivo, por ejemplo. Por ejemplo. Nosotros ya teníamos una... Nosotros somos quiromasajistas y tenemos un pequeño spa rural también Padules. Ajá. Y se llama Kailash Experience. Y bueno, pues cuando hicimos la asociación, pues Kailash Experience Cultura y Salud. Bien, 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 bien. No es por... ¿Tenéis un spa en Padules? Sí. ¿Y yo por qué no lo conozco? Un pequeño spa. Sí, sí. Qué bueno. Sí, personalizado. Qué bueno. Pues cuando quieras... Invitado está, claro. Ahí está. Qué bueno, qué barbaridad. Bueno, el caso es que de ahí nace una asociación, una asociación que propone una diversidad enorme de eventos a lo largo del año. Correcto. ¿Cómo por ejemplo? Pues mira, tenemos el Festival Literario, que este va a ser el tercer año. Y que, bueno, que viene Círculo Rojo, con Alberto Cerezuela, que nos apoya mucho. Luego, bueno, aparte de los escritores, evidentemente, que vienen. Luego tenemos el Corpus, que lo que hacemos ahí son... coloreamos la sal con todo el pueblo. Con las alfombras, ¿no? Correcto. Y hacemos una principal y luego los niños también hacen otra. Pero bueno, todo el pueblo colabora en colorear la sal y demás. Luego tenemos las Cruces de Mayo, que se hace por el pueblo, con todo el pueblo. Luego tenemos una carrera solidaria, que esta va a ser también el cuarto año. ¿Cuarto? El cuarto año, sí. El cuarto año. Y luego un evento muy principal, que es la Navidad, que va a ser la quinta. La Navidad de unos años ahora, en Padulés, ha evolucionado de una manera extraordinaria. O sea, se ha creado unos rincones y una propuesta muy chula. Sí. ¿Y vosotros sois culpables de eso? Un poquito, sí. Todo el pueblo, evidentemente, colabora, pero sí. Cabeza pensante, siempre tiene que haber alguien. Pero bueno, nos apoyan todas las asociaciones, el ayuntamiento, evidentemente, y la gente, toda la gente. ¿Y cuánta gente estáis, la asociación? Porque claro, todo lo que me acabas de comentar, falta mano de obra. Sí. Ahora mismo somos unos 40. Pero todo el pueblo, igualmente, colabora en lo que haga falta. Sí. En lo que haga falta. Por ejemplo, nosotros a la Navidad, más que nada, porque le dijimos, vamos a darle un espacio al paje real, porque el rey ya tiene su espacio. Claro. Y entonces, se nos ocurrió... El pobre paje va de un lado para otro y nunca tiene un sitio digno para evitar el pobre. Pues ahí lo tiene, además, viene un paje mágico, Gaby, el mago. Gaby Magú. Sí, sí, pues este es amigo nuestro. Y entonces le dimos su espacio, entonces, es cuando se abre la Navidad, viene él a veces con carroza, bueno, viene de acompañamiento, y luego dentro del teatro, cada año se hace un mundo mágico del paje real, que es muy especial. Cada año se mantiene en secreto, pero cada año cambia. Cada año cambia. Y esto, ¿por qué lo hacéis? Porque uno puede pensar, bueno, bueno, nos dedicamos a nuestro trabajo de guirigmasajista, cerramos la puerta de nuestro spa y hasta mañana, ¿no? Exacto. Sin embargo, lo que hacéis es, pero tiempo libre, dedicarlo a esto. ¿Por qué? Pues porque la Alpujarra, la gran desconocida, como siempre se ha dicho, ¿no? La Alpujarra almeriense, la gran desconocida. Los pueblos necesitan un poquito de vida y hay que ponerse a ello. Y nosotros se nos ocurrió, pues, hacer eventos, hacer todo lo que se nos ocurre, lo planteamos. ¿Qué se puede hacer? Adelante. ¿Qué no? Bueno, lo intentamos para el año que viene. Pero por lo menos que la gente sepa que la Alpujarra existe. Exacto. Y luego, pues, si hay un pueblo, pues, ¿qué quiere? Pues, nosotros estamos abiertos, pero bueno, principalmente lo centramos en Padules porque, bueno, es nuestro pueblo y donde nos abrieron las puertas. Y todo, y todo, y permíteme la expresión, por amor al arte. Sí, totalmente. De manera altruista. Totalmente. Nosotros y todos los que nos ayudan es totalmente... Al contrario, pones dinero y tiempo, pero bueno, que se hace porque se quiere, evidentemente, ¿no? Pero es sin ánimo de lucro, absolutamente. Desde si se recauda algo porque se hace alguna rifa o alguna cosa, se reinvierte en hacer eventos que para eso, pues, todo cuesta dinero, claro. ¿Desde cuándo estáis vosotros en Padules? Porque el acento muy de las canales no es. No. Bueno, él sí, él es de Canjaya. ¿Tú eres de Canjaya? Yo soy de Canjaya. ¿Eres cangilón? Sí. Y estás implicado en Padules. Madre mía, los de Canjaya, cuando te vean en la tele. Y en tu caso... Es de Barcelona, Gerrongers. ¿Y cómo llegas a Padules? Pues, por él. Ajá. Nos conocimos en Barcelona hace ya muchos años, como veinticinco... Veinticinco. Veinticinco años. Y nada. Y, pues, hacia aquí iba. Yo venía de vacaciones con él aquí a Canjaya. Bueno, así empezó un poquito. ¿Por qué no hacemos un cambio? Es un cambio totalmente diferente. Totalmente diferente. Ya te digo. Pero merece la pena, ¿no? Merece mucho la pena, sí. Allí también hacíamos cosas en la calle porque llevábamos una asociación de tiendas. Pero al venir aquí, pues, bueno, aumentábamos nuestro negocio, digamoslo así, que es el que tiene masaje. Y, bueno, pues, nos animamos porque nos gusta. Y entonces, un poco, contagiamos a la gente que ya hacía cosas. Y, bueno, ahí estamos. Y en el pueblo y en la zona están con vosotros súper contentos, imagino, claro. Sí, sí, sí. Porque estáis tirando del carro, de un montón de actividades. En definitiva, es vida para el pueblo. Exacto. Es un atractivo más para la gente. Exactamente. Nosotros lo hacemos para la gente del pueblo, pero, evidentemente... Claro. Para atraer la máxima posible, claro. Claro. Este año, por ejemplo, la Navidad, este año pasado, cuando... No sé por qué vinieron padres a decirnoslo, que hay... Evidentemente, nosotros no podemos competir con Almería. Sí. Porque no se trata de competición. Pero hay niños que están esperando a que venga la Navidad para venir a poder. Entonces, como esto es un orgullo también, ¿no? Porque dice, venga, vamos a continuar, ¿no? Que sepas que hay gente de Almería que vamos también a Padules a ver la Navidad de Padules. Ah, que lo sepas. Gracias. Que lo sepas. No, es verdad, porque por eso he dicho que de un tiempo a esta parte, la Navidad ha experimentado un cambio en Padules tremendo, ¿no? Porque lo sé, de primera persona. Y, bueno, pues hay que alabar la labor que estás haciendo, una labor altruista, en beneficio del pueblo, y no solamente del pueblo, sino de la comarca, y de todos aquellos que nos escapamos por allí, que estáis ofreciendo una alternativa del ocio, de la cultura. Espectacular. Pues sí. Ocio, cultura, deporte, lo que os echen. Sí, exactamente. Un poco de mezcla de todo lo que se puede, ¿no? Y este año, pues ya te digo también, el Festival Literario, además, va a ser muy bonito. Porque cada año cambia también. Muy bonito. Qué bueno. Muy, muy. Bueno, no marchéis, no marchéis, porque me voy a ir con Mónica. Mi compañera Mónica está en algún lugar. No preguntéis dónde. Perfecto. Porque es un alma libre. Muy bien. Está en una, es un alma libre, está en algún lugar de la ciudad, y, ah, que ahora no está, pero ahora no voy yo. Ahora no voy yo. ¿Está o no? No está. Tú sabes cómo son estas cosas que te dicen, ya está, y al final hay alguien que pisa el cable. Y ya está, se ha desconectado. Y no hay conexión, no hay conexión. Le voy a regalar a Alex y a Mónica un ratico en vuestro spa, para que vengan de allí desintoxicados y vengan allí renacidos y nuevos. Pero la verdad es que ese ocho trabajan, ¿eh? Llevan todas las tardes, todos los días, dando vueltas por Almería, buscando información, buscando allí donde estarán, o dicen, ahí están ellos. Y merecerían un ratico en el spa. Pues invitados, ¿están? No sé si, ¿están disponibles ya? ¿Aún no? ¿Sí o no? ¿Sí? Estos son cosas del directo. Bueno, eso está bien. ¿Cuántas veces has visto una tele? Ah, cosas del directo. Ah, pues ahí está. Ahí está, una de ellas. Hoy nos ha tocado. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. No, para qué, hombre. Lo próximo que tenemos en Padules, ¿qué es? Aparte de la recreación histórica, que será a mediados de mayo, ¿no? Sí, el 11 y 12 de mayo. 11 y 12 de mayo. Sí, que es bonito de venir a ver. Invitamos a toda la gente que venga, porque es... ¿Sabes que voy a estar allí? Sí, estupendo. El 12 de mayo estoy en Padules. Estupendo, pues no te la pierdas. Pues visita el stand de los médicos. Exacto. ¿De dónde estamos nosotros? Claro, 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 claro. Que también estás implicados en la recreación. ¿Y de qué? Pues con lo vuestro, con lo vuestro. Claro. Porque no había curandero, entonces. No, sí, sí. Qué bien, ¿no? Sí. Me refiero a que qué bien esa apuesta por venir a Padules. Bueno, pues es un sitio que tampoco es una gran ciudad, que tampoco tiene todos los servicios de una gran urbe. Lo dejáis todo, venís a Padules, montáis vuestro negocio y os implicáis de tal manera que sois uno más y participáis de los eventos, en el caso de la recreación, como un vecino de Padules. Sí. Sí. Ya si me decís que hacéis zurrache, ya alucinado. No. Ahí no. Uy, uy, uy. Pero está la bodega, bueno, hace unos vinos excelentes. Sí, sí, sí. Y zurrache, a cualquier casa que toques, tiene zurrache. O sea, no hay problema. Claro, ya conocéis las bondades de San Antón. Ahí está. Que sobran, ¿no? Sí. Está la panadería, los restaurantes, porque todo el mundo los conoce. Las canales, que es lo que más conoce de todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, esos eventos, pues, todos se hacen. Bueno, déjame, que ya me dice que está Mónica. Vale, perfecto. La mujer es la que hacerla esperar mucho. Sí, sí. Ya sabéis.